Lo que voy a hacer aquí, en este bañito, voy a meter el cabrito aquí. Bueno, lo que hay que hacer aquí, hay que ponerlo, hay que armarlo, hay que ponerle un baño, ponerle sal. Lo vamos a dejar toda la noche, se puede hacer con 3, 2, 3 horas, que se quede ahí salmando, pero ahorita lo vamos a dejar toda la noche, porque lo vamos a mover aquí. Lo vamos a dejar aquí, este, el cabrito, es una comida típica de Monterrey, del norte de Nuevo León, México. No estamos aquí, para las personas que nos ponen aquí en México, estamos, por ejemplo, Monterrey, estamos a 2 horas de la frontera con Texas, en Estados Unidos. Estamos en el norte, ¿no? Y aquí se acostumbra a comer un cabrito, que viene siendo hijo de la cabra, y viene siendo, viene teniendo un mes de nacido, 30 días. Cuando el cabrito, el cabrito, deja de tomar leche, ahí es cuando se hace el cabrito. Ahora, realmente, ya, antes de que coma cualquier pasto, o algo, son criados, se le llaman cabritos de leche. Y, su vez, es ponerle sal. Agua con sal. Esto lo hace un poco más blanco también. Todavía estás uno más blando de la gente. Dejarlo con agua. Hay unos que le ponen leche, ¿bien? Los bañan en leche. Bueno, lo que voy a hacer, voy a hacer un cabrito. Este parato, este parato lo venden aquí. No te recuerdo, bueno, es una... Es para detener el cabrito. El cabrito va al lado aquí. Y este va girándose. Esto, lo que tiene también que se hace, es que se puede cambiar. Para que el cabrito quede cabeza, o que quede... Y esto, aquí le vamos a ponerle la leña. Aquí está la leña. Y, lo que voy a hacer ahorita, es amarrar el cabrito aquí. Aquí estoy ahorita con mi hermano. Que mi hermano va a hacer una discada, y eso va a salir en el otro video. Va a tener que jugar. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a salir una limpiada aquí al asador. Claro, se le puso hielos en la noche para peor. Lo que voy a hacer, lo vamos a amarrar aquí. Entonces lo vamos a hacer con todo y todo, con cabeza, todo. Muchos se lo quitan y hacen. Aquí lo que le voy hacer con alambre galvanizado. Vamos a agarrar un poquito de alambre. Vamos a agarrar un poquito de alambre. y amarrado por un lado y este proceso lo vamos a hacer aquí en este lado lo voy a meter es aquí y aquí va uno que se le puede poner aquí en la mitad y y y y y y y Ahí está bien machín Música 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 Ahorita lo que voy a hacer para que se pueda ocupar un poquito más de leña Voy a ponerlo ya de una vez el cabrito Pero lo voy a poner un poquito más separado del fuego Para que esto se haga brazas Este todavía no le hemos dado la vuelta Entonces lo que voy a hacer es darle aquí Y ahorita ya va a dar la vuelta Realmente está lo mismo que traía Pero no pasa nada Esto es El cabrito Se tiene que hacer nada más con sal Pero Nadie le niega un sabor extra Música Ahorita lo que voy a hacer Música 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 Música